Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los dos comunes. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Durante 60 horas de duro combate, los combatientes hicieron poner pie en polvorosa a los contrarrevolucionarios invasores en las arenas de Playa Girón. Pretendían los mercenarios reclutados, entrenados y pagados por la Agencia Central de Inteligencia derrocar a la revolución naciente. Previo a la invasión habían desplegado desde los Estados Unidos una guerra psicológica para desestabilizar a los habitantes de la mayor de las Antillas. Sabotajes, propagandas y amenazas de todo tipo para hacerlos dudar acerca del futuro de la patria. Al atardecer del 19 de abril iluminó con más fuerza el sol. Aunque más de 150 combatientes cubanos y varios civiles inocentes murieron bajo el bombardeo enemigo. Aproximadamente 1.200 prisioneros fueron cambiados por medicinas y alimentos al gobierno norteamericano. Y pasado un año fueron enjuiciados. Y el pueblo de Cuba no ceja en la defensa y la preservación de su soberanía. ¡Gracias! 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 Agua del Recuerdo Voy a navegar Cuba Año 1961 Mes de abril Abril Sus flores abril Sus flores abril Manto azul Corona verde Rey de cenera fragancia que apenas las hojas mueve Cuando desde el alto norte Tropa de piratas viene A herir con fácil cuchillo A herir con fácil cuchillo como los traidores hieren El gran pecho de Girón De frente a la mar se extiende Pagados Pagados están en dólares Y en inglés Órdenes tienen De que en Cuba Ni un ensueño Ni una flor Ni un árbol quede Atacan de noche oscura para matar y esconderse Pero el pueblo los achica Los achica Y los tuerce Y los tuerce y los exprime Y los exprime y los esparce Ante las balas que silban temerosas nalgas vuelven En el mar buscan refugio Mas las olas no lo quieren Sus barcos desmantelados son ruinas Que el agua ofende El pueblo les enseñaba Que solo vive Quien muere con el pecho entre las nubes Y la sangre a la intemperie La sangre a la intemperie Cuando con sangre escribe Fidel Ese soldado que por la patria muere No digáis miserere Esa sangre Es el símbolo de la patria que vive Cuando su voz empera Lengua para expresarse Parece que no haya No digáis que se calla Pues por la pura sangre de la patria trabaja Cuando su cuerpo baja exánime a la tierra que lo cubre ambiciosa No digáis que reposa No digáis que reposa Pues por la patria en fe Reflandece y trabaja Ya nadie habrá que pueda detener su corazón unido y repartido No digáis que se ha ido Su sangre numerosa Junto a la patria queda Junto a la patria queda Ya Cuba no lanza un muera Ni abuse de su victoria Le sobra y basta su gloria Verondeando su bandera Y que la América entera salude a esta nueva hermana A la heroica, a la espartana Y grite con voz potente ¡Viva libre independiente La república cubana! ¡Viva! Buenas tardes En esta céntrica calle de 23 y 12 En la tarde del 16 de abril de 1961 Hoy hace 57 años El comandante en jefe Fidel Castro Habló a su pueblo Aquí reunido en esta intersección Para rendirle tributo a las víctimas Del cruel bombardeo perpetrado la víspera Por aviones norteamericanos Contra las bases de Ciudad Libertad San Antonio de los Baños Y Santiago de Cuba Y que de cara lamentables pérdidas humanas Milicianos y soldados Representantes del pueblo trabajador Con fusiles en alto Aprobaron las palabras de su líder Y dejaron bien claro Que defenderían la revolución Hasta la última gota de sangre Una página trascendental en la historia Se gestaba aquel día Al escoger como único camino el socialismo Proclamándose así el carácter socialista De la revolución cubana Ese era el mejor tributo a los que ofrendaron sus vidas En defensa de la patria Aquí estamos los revolucionarios De la guerrilla Habana En representación de todos los cubanos Que hemos mantenido en alto Para siempre las banderas de la revolución Y el socialismo en nuestra patria Presiden este acto Mercedes López Asea Miembro del buro político Vicepresidenta del Consejo de Estado Y primera secretaria del partido en La Habana Reinaldo García Zapata Miembro del Comité Central Y presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular En La Habana También con nosotros Rodrigo Malmierca Ministro del Ministerio de Comercio Exterior Y la Inversión Extranjera El coronel de la Reserva Víctor Dreque Cruz Presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana En La Habana Se encuentra como invitada especial Nemesia Rodríguez Montano Víctima del ataque mercenario por Playa Quirón Fidel Fidel fue el maestro que me llevó por el camino correcto Que me dio su mano fuerte cuando más lo necesitaba Me enseñó a amar a los demás Y ser firme con todos los principios revolucionarios Porque Fidel es y será siempre guía de los pobres de la tierra Y su hermano Raúl, fortaleza de su horizonte Se encuentran con nosotros esta tarde también Otros dirigentes del partido El gobierno El Ministerio de Relaciones Exteriores La Unión de Jóvenes Comunistas La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana Las organizaciones de masas Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Y el Ministerio del Interior También se encuentran presente un grupo de combatientes y milicianos Que participaron en aquella gesta También asisten trabajadores, estudiantes, sederistas y federadas En representación del pueblo habanero Hoy, ante el recuerdo de aquel abril de Girón La historia se repite Una nueva hornada de patriotas Acaba de defender en Perú La dignidad de Cuba Frente a los nuevos mercenarios ¡Viva! 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 La cumbre de Perú fue el girón de estos tiempos ¡Viva! 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 Esa delegación de cubanos que está gritando ahora mismo Quienes alzaron la voz por todos nosotros Y llegue a ellos nuestro mayor reconocimiento Y toda la gratitud por el deber cumplido Para lo que sea Raúl, para lo que sea Para lo que sea Raúl, para lo que sea Para lo que sea Raúl, para lo que sea Para lo que sea Raúl, para lo que sea Ellos hablaron por el campesino, el obrero, el intelectual, el deportista, el artista El trabajador de la salud, el maestro, el estudiante, la mujer, el joven, el jubilado Alzaron sus voces por la genuina sociedad civil cubana Que nada tiene que ver con aquel manojo de mercenarios ¡Vendidos al imperio! Al inicio de esta actividad escuchamos al actor Aldenay Que nos declamó fragmentos de los temas La sangre numerosa y Abril sus flores abrian Seguimos con este acto Aquel dieciséis de abril del año sesenta y uno Aquel dieciséis de abril del año sesenta y uno El yanqui creyó cortuno efectuar su ataque vil Lanzó más de un proyectil a la costeña trinchera Pero no existe manera, ni armamento, ni calibre Que le cambie a Cuba libre, el color de su bandera Después de Playa Girón se hizo victoria y conquista El carácter socialista de nuestra revolución Las pruebas de la invasión fueron de muy bajas notas Y hoy se intentan sucias botas El suelo patrio pisar Les volvemos a cambiar mercenarios por compotas Después de aquella conquista que tantos triunfos incuba Fidel nos dijo que Cuba sería un pueblo socialista Por eso el imperialista sabe que si otra ocasión Intenta entrar por Girón o por cualquier otra posta Fidel estará de posta para frenar la invasión Corren tiempos diferentes Ya se nos fue el Caguayrán Corren tiempos diferentes Ya se nos fue el Caguayrán Y muchos zorros se están afilándose los dientes Pero Fidel tiende puentes entre su alma y sus hermanos Así que calma gusanos Así que calma gusanos Tranquilo y en su lugar Que aquí solo va a pasar lo que quieran los cubanos Ya no está físicamente el líder de la nación Pero en cada corazón de su pueblo está presente Ya no está su voz potente ni su arma ni su piel Bajo el uniforme aquel que batallas no ha perdido Pero Fidel no se ha ido Nosotros somos Fidel Perú organizó una cumbre y Almagro tuvo la idea Perú organizó una cumbre y Almagro tuvo la idea De atacarnos con la OEA y toda su servidumbre Pero como por costumbre Cuba es un pueblo gigante En nombre del comandante y en el de la libertad Los cubanos de verdad continuamos adelante ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Escuchamos las emotivas décimas del repentista Emiliano Sardiñas Conocido como el poeta de la mochila Acompañado del poeta Albertico Rojas Y el conjunto Palmas y Cañas En nombre de aquellos valientes milicianos Que participaron en el llamado realizado por nuestro comandante en jefe aquel día A alistarse y marchar a formar los batallones Y salirles al frente al enemigo con las estrofas del himno nacional Con la convicción de que morir por la patria es vivir Hará uso de la palabra el compañero capitán de la reserva Jorge Ortega Delgado Fundador de la artillería antiaérea Combatiente de Playa Girón e internacionalista Compañeros de la presidencia Invitados y milicianos que nos acompañan en este acto Hoy 16 de abril es un día significativo y glorioso El día 15 de abril de 1961 En tres aeropuertos de nuestro país Se produjo el altero ataque de la aviación mercenaria Con el objetivo de destruir nuestra fuerza aérea No contaron nunca Que nuestro comandante en jefe y nuestra revolución Prepararon y crearon las condiciones Desde hacía meses Para rechazar el ataque a nuestra patria si se producía Nuestra artillería antiaérea fue la primera en repostar la agresión Se enfrentaron al fuego huracanado De las baterías antiaéreas formadas Preparadas e integradas Por jóvenes de 15 y 16 años En las escuelas militares creadas Por nuestro gobierno revolucionario La estrategia del Pentágono Era repetir estos ataques en la tarde del día 15 y 16 de abril Pero fue tal el rechazo En los tres aeropuertos que se atacaron Donde sus aviones fueron averiados Destruidos y otros se vieron obligados a realizar atajizajes forzosos Que no era su destino Que desistieron de repetir esta incursión aérea Un día como hoy, 16 de abril de 1961 En este mismo lugar Hace 57 años Se rendía honor y tributo a las 7 víctimas ocasionadas por esta agresión Un mar de pueblo y milicianos Se reunían para despedir a nuestros caídos Y mostrar al mundo el apoyo del pueblo a nuestra revolución Nuestro glorioso comandante en jefe En esta despedida de duelo En este mismo lugar Exponía Cito Eso es lo que nos pueden perdonarnos Que estamos ahí en sus narices Y que hayamos hecho una revolución socialista En las propias narices de los Estados Unidos Y que esa revolución la defendemos con esos fusiles Y que esta revolución socialista la defendemos Con el valor con que ayer Nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos A los aviones agresores En este lugar se ratificó la orden de movilización general En defensa de nuestra patria Y la revolución Aquí mismo Nuestro pueblo y milicianos juramos Defender nuestra revolución socialista Como estoy seguro que lo harán todos ustedes hoy Y cito las palabras de nuestro comandante en jefe Compañeros obreros Campesinos Esta es la revolución socialista y democrática De los humildes Con los humildes Y para los humildes Y por esta revolución de los humildes Por los humildes y para los humildes Estamos dispuestos a dar la vida Obreros y campesinos Hombres y mujeres humildes de la patria Juran defender hasta la última gota de sangre Esta revolución de los humildes Con los humildes y para los humildes Para los humildes El 17 de abril de 1961 La brigada mercenaria 2506 Con el apoyo total de los Estados Unidos Atacó y desembarcó Cuba estaba en pie de guerra Y contraatacamos El puño armado de la FARC Nuestras milicias nacionales revolucionarias Y nuestro pueblo Aceptó demoledores golpes a los mercenarios En el área de desembarco El 19 de abril pisamos las arenas de Playa Girón Y el enemigo fue derrotado Se propinó la primera gran derrota Del imperialismo en América En menos de 72 horas Fueron aniquilados En este 57 aniversario De luchas y de victorias Están presentes aquí La generación que combatió el enemigo En ese momento histórico Pero también se encuentran Los jóvenes generaciones de milicianos Y combatientes Que cada día trabajan y estudian Demostrando el apoyo a la revolución Están los internacionalistas Tanto en la lucha armada Como en la educación La salud y el deporte Estamos seguros que ante cualquier agresión A nuestra patria Combatirán con el mismo orgullo y valentía Como hace 57 años lo hicimos nosotros Fuimos, somos y seremos un pueblo revolucionario Decidido y firme en la defensa De nuestra gloriosa patria socialista Nuestra FARC, las milicias Y nuestro pueblo revolucionario No fallarán Y ante todos los problemas y dificultades Que se nos puedan presentar Combatiremos como dijo el mayor Ignacio Agramonte Al estar asediados por los españoles Sin armas y municiones Combatiremos con la vergüenza Con la vergüenza a ser hijo de este pueblo cubano Del ejemplo de Fidel y de Gaul De las glorias en combates librados Y que libraremos de forma victoriosa Digna y aguerrida Gloria eterna a los héroes de la patria Gloria ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Gaul! ¡Viva! Hasta la victoria siempre Patria o muerte, venceremos En nombre de los representantes de la delegación que defendió nuestra dignidad en la cumbre de las Américas Celebrada en Perú Hará uso de la palabra Mirtia Julia Brosar Presidenta de la Oclar El triunfo de enero del 59 Significó históricamente el paso decisivo Que hizo posible la terminación para siempre De cuatro siglos y medio de explotación colonial y neocolonial La transformación socialista Implicaba la liberación total y definitiva de la clase obrera La participación real de estudiantes, trabajadores, intelectuales, artistas, mujeres, religiosos, campesinos Todo un pueblo que constituye la sociedad civil cubana Comprometida en impulsar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico y social El socialismo Fue imprescindible el valor Para abolir el sistema democrático burgués en la década del 50 Que situaba las mayorías supeditadas a las minorías Fue necesaria la firmeza Para enfrentar los actos terroristas promovidos por la CIA No nos dejamos intimidar por sabotajes, conspiraciones La sangre derramada Indicaba el camino para continuar venciendo Fue imprescindible la guía de Fidel, Raúl La generación histórica de nuestra revolución Los principios éticos y morales Para desarrollar nuestro proyecto social integrador Y el coraje Sobre todo el coraje Para impulsar una revolución socialista A 90 millas del imperialismo yanqui Que con la doctrina Monroe y el destino manifiesto Creen tener el mandato sobre nuestras tierras latinoamericanas Y hoy, como hace 57 años Donde el imperialismo tuvo que venir aquí, a Cuba Para tener su primera gran derrota en Latinoamérica En menos de 72 horas Le traemos al pueblo de Cuba La victoria en la octava cumbre de las Américas Donde ratificamos que Cuba jamás renunciará a su soberanía A su libertad ni a sus principios No creemos en anexionistas No creemos en los que le ponen precio A la vida de su propio pueblo Mucho menos en cualquier intento De destruir la revolución cubana Quien quiere dignidad Nunca tendrá que ponerse de rodillas La continuidad de la revolución socialista Los jóvenes y el pueblo cubano Reafirmamos que está segura ¡Viva por siempre Fidel! ¡Viva! ¡Viva por siempre Raúl! ¡Viva! ¡Viva nuestro inmortal Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! Y hoy ratificamos ¡Socialismo o muerte! ¡Patrio o muerte! ¡Venceremos! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Gracias. Para los sueños nació un enero, la sierra le ha morbado un escudo que le desgrosa el camino y le ilumina el futuro. Se ha cultivado así la vida, con tanto amor y tanto esmero, que no haya aquí sucia guarida la víbora del veneno. Los sueños se hacen con historia en las manos, amor, sudor, trabajo. Se unen como hermanos y se defienden y se realizan y se conquistan. Los sueños que trajo enero rodeados de palma y monte, van renovando el sendero más allá del horizonte. Los sueños de nuestra tierra, luchando sobre el escudo, andan camino seguro por la gloria de la sierra. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Los sueños que trajo enero rodeados de palma y monte, van renovando el sendero más allá del horizonte. Los sueños de nuestra tierra, luchando sobre el escudo. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Los sueños van puestos al sol, son libertad de la canción. Disfrutamos de la compañía de teatro del Cuerpo Fusión que interpretó la coreografía del tema Sueño de Enero. Este histórico lugar de 23 y 12 nos recuerda aquel memorable día de 1961 y guarda también el recuerdo de la voz de nuestro comandante en jefe cuando enérgico y viril lanzó la consigna de ¡Patria o muerte! Para pronunciar las palabras centrales de este acto y en nombre de la nueva generación damos la palabra a Mailín Alberti Arozarena, quien es la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas aquí en nuestra capital. Y para finalizar este motivo acto disfrutaremos de la cantante Annie Garcés que nos interpretará su nombre es Pueblo, acompañado de la Jazz Band del Conservatorio de Música Amadeo Roldán y el coro dirigido por la destacada directora Alina Orraca, los que acompañarán también a los cantantes Duany Ramos y Heidi Chapman que nos interpretarán Jirón La Victoria. Compañeros de la Presidencia, Pueblo Capitalino, Abril es un mes de historia y de victorias. Importantes hechos han marcado el curso de una nación con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Principios sagrados en 60 años de revolución bajo la conducción certera y unida del Partido Comunista de Cuba. No es casual entonces que la proclamación del carácter socialista de la revolución coincide en semejante fecha con la fundación de la Organización Política Rectora de la Sociedad Cubana. Una visión revolucionaria que tendría en Fidel su mayor artífice para garantizar el destino libre y soberano de nuestra nación. La juventud ha escrito páginas gloriosas de heroísmo cotidiano. Rememorar los hechos del preludio de la invasión demuestran la conducta asumida por los jóvenes. Por ello, ejemplos como los de Eduardo García Delgado, miliciano que escribió con su sangre al morir el nombre de Fidel, nos estremece. Cuánto simbolismo encierra estas cinco letras que resumen la lealtad no solo al líder, al guía de tantas batallas, sino también a una patria que no volvería a ser colonia de nadie y cada generación lo asumiría con la madurez y el sacrificio de su tiempo. Así lo demostramos en la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú, donde la delegación cubana hizo valer su decoro y respeto a los principios de soberanía e independencia de los pueblos. Los argumentos dichos por la legítima y verdadera sociedad civil estremecieron las salas de debate como cañonazos en las arenas de Playa Quirón, porque cuando la patria es insultada por mercenarios, sus hijos la defienden, la enaltecen, la dignifican y otra vez sale victoriosa como 57 años para América y el mundo. Por eso las palabras de Fidel a un año de la victoria de Playa Quirón están más vigentes que nunca cuando dijo ¿Dónde estuvo el error de los que tan meticulosamente habían realizado aquellos planes? ¿Dónde se equivocaron? Se equivocaron al medir a nuestro pueblo, se equivocaron al medir la moral de nuestro pueblo, el valor de nuestro pueblo y la fuerza de una revolución. Por eso los agresores, frente a todas las revoluciones verdaderas, han fracasado, porque han sido incapaces de medir la fuerza de las revoluciones y por esa razón seguirán chocando con ella. Con Cuba no se metan, a Cuba se respeta. Ratificamos los pronunciamientos del canciller Bruno Rodríguez Parrilla cuando afirmaba que no cederemos ni un milímetro a nuestros principios y en el perfeccionamiento del modelo económico y social que soberanamente decidimos. Ha costado mucha sangre y la historia no puede ser olvidada. Han sido jornadas de victorias y orgullo de ser y sentirnos cubanos. Continuarán las derrotas del imperialismo en América porque no renunciaremos a nuestra filosofía de lucha y a esa aspiración suprema que un mundo mejor es posible. A sólo unos días de la constitución de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular elegida de manera legítima, transparente y democrática por nuestro pueblo, la juventud cubana ratifica su compromiso con el partido, con Fidel, con Raúl, con el legado de Fidel de no defraudar jamás a nuestros mártires y ser fieles continuadores de sus ideas. Somos protagonistas de nuestro tiempo y cada uno, desde su trinchera del deber, tiene la alta responsabilidad de perfeccionar el socialismo para preservar las conquistas alcanzadas. Esta no será jamás una generación de ruptura, sino de continuidad y defensa de nuestros ideales. Por eso la revolución cubana es una sola, la iniciada por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y a 150 años late con la misma fuerza y firmeza adecuándose a sus métodos, estilos y sentidos del momento histórico. En este emblemático lugar, nuestro primer pensamiento es para Fidel y nuestro mayor compromiso es cuidar y defender esta revolución. Este es nuestro girón y nuestros muertos mandan. Viven hoy más que nunca en el latido de cada cubano, en la sangre de cada cubano, en nuestra devoción y esfuerzo por la patria. No fallaremos nunca a toda la gloria que se ha vivido. ¡Viva por siempre la revolución cubana! ¡Vivan Fidel y Saúl! ¡Viva! ¡Viva la juventud cubana! ¡Viva! ¡Socialismo o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Chicos o muerte! ¡La juventud cubana no te venga! ¡Alunga no te venga! La muerte Con su impecable función De artesana del sol Que hace héroes, que hace historias Y no se dio un lugar Para morir En esta tierra por el futuro Qué ejemplo Se ha convertido en puñal Se ha convertido en fusil Se ha convertido en la trinchera De la voluntad De la palabra amar De la conciencia y de la muerte No hay nombres De los que caen en las costas De los que caen en los montes Del que cayó con el machete En el mismo lugar Que tiempos más atrás Cayeron otros, otros sin nombre A los héroes Se les recuerda sin llanto Se les recuerda en los brazos Se les recuerda en la tierra Y eso me hace pensar Que no han muerto al final Y que no han muerto al final Y que viven allí Donde haya un hombre El hombre presto a luchar A los héroes A los héroes Y que no han muerto al final A continuar A continuar A continuar Y que no han muerto al final 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 Cuando cambia el rojo color Del cielo Por el blanco color De palomas Si oyen las campanas De los hombres Que levantan sus sonrisas De las lomas Después que entre pecho y pecho Hayan tenido el deseo De quemar De matar De vengar Y de vencer Y cuando no se olvida Que no hay Libertad regalada Si no tallada Sobre el mármol y la piedra De monumentos De monumentos llenos De flores Y de tierra Y por los héroes muertos En la guerra Ay, se tiene que luchar Y ganar Se tiene que reír y amar Se tiene que vivir y cantar Se tiene que morir Y creer Y creer Canto y llanto de la tierra Canto y llanto de la gloria Nuestra primera victoria Nuestra primera victoria Canto y llanto de la tierra Nuestra primera victoria Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria Nuestra primera victoria no es victoria. 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 Nuestra primera victoria. Nuestra primera victoria no es 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 victoria. Nuestra segunda victoria no es victoria.